En el barrio San Jorge, aquí adelantico del D1, a todo el frente del paradero de buses antes de bajar a Los Eros, se encuentran Tamales Doña Cecilia, unos tamales de locos, donde usted puede venir, comprarlos, llevárselos para su caso, si quiere se los come acá. Vamos a contarles un poco de Tamales Doña Cecilia, por más de 25 años, haciendo los mejores tamales de la ciudad. El Tamales Doña Cecilia es una planta procesora de tamales que nace hace aproximadamente 29 años. El tamales es el de masa, el tamal caldense que es el de masa, papa, zanahoria, alberga y ya pues las proteínas, todos bañadas en un rico guiso. Por encargo vendemos también fiamma. Yo creo que desde la parte privada se podría generar un acompañamiento en todas las áreas, en el área de conocimiento y asesoramiento, administrativa, en el área de cercadeo. Señoras y señores, este es un sitio aquí, cuando vayan ustedes para la casa, pueden parar, llevarse unos tamales, les vamos a dejar también toda la información para que los quieran a domicilio, que de verdad son tamales completamente artesanales, ceros aditivos y un emprendimiento familiar que hay que resaltar en esta bella ciudad, en Manizales, en tu Manizales.